Y una segunda pregunta, señor presidente. La noche de ayer se disputó un clásico nacional, Chivas América. Lo vergonzoso de todo esto fue que, pese a que el doctor Gatell ha mencionado que esas actividades de reapertura a estadios solamente pueden ser en estados de la República donde su semáforo esté en amarillo, la realidad es que en Jalisco no fue así. Diversos especialistas en salud, política e inclusive en temas deportivos no se explicaron por qué esta decisión del gobernador Enrique Alfaro. Pues para todo resultó algo inédito que un mandatario pusiera un partido de fútbol por encima de la salud de los ciudadanos. Amigos y amigas, vamos a ir a la mañanera porque hoy el presidente López Obrador le contesta a Bloomberg que considera a México el peor país para vivir con la pandemia. Así están las cosas. Hoy el presidente le da una contestación muy puntual, con cifras estadísticas y todo. Además, el presidente López Obrador, ante la pregunta de un periodista, habla del gobernador de Jalisco. Hay que recordar que este señor gobernador creó un desastre en el estado de Jalisco con la implementación del botón de emergencia. Cerró negocio, cerró transporte público, la gente no podía caminar por las calles sin cubrebocas porque seguramente lo iban a llevar a la cárcel, lo multaban y a veces hasta los llegaron a matar. Así están las cosas. Ahí están los videos. Hoy llega el clásico Chivas América y el señor abre el estadio a la afición con el pretexto de que es para los aficionados. Eso nadie se lo cree, amigos y amigas. Seguramente los empresarios lo presionaron, sus amigotes los empresarios, lo presionaron para abrir el estadio en botón rojo de emergencia. Porque no se nos olvide que Enrique Alfaro le gusta mucho el billete y seguramente hubo una buena mochada. Esa es la explicación. Vamos a ir a su video donde se excusa y además vamos a ir al video del presidente. No pude ir al estadio, pero desde aquí, desde mi casa, bueno, ya acabó con mis hijas. La chiva nos dio una gran alegría y la gente hoy en el estadio y todo el operativo que hicimos junto con la directiva dio extraordinarios resultados. El operativo salió perfecto. La gente se comportó a la altura, todo el mundo con mascarilla, con la sana distancia. Logramos minimizar el riesgo y vivir una noche maravillosa en la que nos dieron una gran felicidad a todos los que somos aficionados al fútbol. Felicidades a todos los muchachos. Felicidades al club por el orden con el que se hicieron las cosas. Y una vez más, Jalisco, con hechos, con trabajo, con resultados, tapamos bocas y seguimos hacia adelante para recuperar la esperanza en que viene un mejor futuro. Esta es la irresponsabilidad de Enrique Alfaro al abrir el estadio Jalisco. Y después, cuando suben los contagios, es más fácil echarle la culpa al gobierno federal, a Hugo López-Gatell. Este es el doble discurso de estos señores. Hace dos, tres o cuatro días decía que era imposible abrir los estadios. Seguramente fue presionado por sus amigotes para que abriera el estadio Jalisco. Amigos y amigas, esta es la derecha. Esta es la oposición del presidente López Obrador. Vamos a ir al video del presidente López Obrador. Hola, muy buenos días, señor presidente. Juncal Solano, del Charro Político, un canal en redes sociales. Señor presidente, el día martes la empresa de servicios de información financiera, Bluamering, publicó un ranking mundial en donde califica a México como el peor país para vivir durante la pandemia. Esta publicación surgió tan solo unos días después que la Organización Mundial de la Salud reconoció a México por su reconversión en hospitalaria, e incluso el mismo día la Conferencia Interamericana de Seguridad Social dio dos premios de bienestar al IMSS. En otras palabras, mientras los expertos en salud a nivel internacional llevan meses reconociendo las acciones tomadas en México, aquí en nuestro país parece que grupos de intereses creados invierten este tipo de estudios cuya metodología es menos rigurosa como la Coparmex eligiendo a sus voceros, lo cual ya es mucho decir para que después sea replicado y difundido por los López Dórigas o los Dresers. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Usted cree que México es el peor lugar para vivir en tiempos de pandemia? ¿Y este tipo de ranking afecta en alguna medida el camino que seguirá implementando su administración para combatir la pandemia? ¿Y si me permite una segunda pregunta? Sí, no afecta en nada. La mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, a estas publicaciones. ¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo, Bloomberg es una agencia de noticias muy importante, sobre todo del sector económico, del sector financiero. Yo estuve en sus oficinas en Estados Unidos, incluso hablé con el dueño, el señor Bloomberg, fue alcalde de Nueva York y aspiró a ser candidato del Partido Demócrata a la presidencia. Me llamó mucho la atención porque es un señor con bastante recursos económicos y pues famoso. Yo fui al edificio de Bloomberg, me hicieron una entrevista, se portaron muy bien, muy respetuosos, una entrevista para la agencia en general y luego una entrevista de televisión y resultó que estaba ahí, siendo el dueño de la empresa, estaba ahí. y pues nos encontramos y me llamó mucho la atención de que estaba trabajando sin formalidad, sin traje, sin traje, con ropa del diario, en un cubículo pequeño, ahí, él trabajando. Me llamó mucho la atención eso. Entonces, atribuyo a que no tienen la información y que las publicaciones más famosas del mundo suelen equivocarse, no son infalibles y a veces algunas actúan sin ética. Esa es una explicación. No creo que sea un asunto de México. Esta agencia tiene una asociación con el periódico El Financiero. Pues no creo que sea por eso. Creo que es un error. En una de esas hasta va a haber una aclaración. Porque sí, vi la nota y se me pareció un exceso. O sea, este propósito de afectar a México, pero no, está así. Ayer o hoy en la mañana dio a conocer el Inegi, los resultados del tercer trimestre en cuanto a crecimiento económico en el país. Y estamos saliendo a ver, me da la oportunidad de presumir de que se nos está cumpliendo nuestro pronóstico. Mire, esta es la crisis. Lo que dijimos, nos vamos a ir al hoyo. Como pasó todo el mundo, se cayó a un 17 por ciento la economía para el segundo trimestre, que es abril, mayo y junio, que fue cuando perdimos un millón de empleos. Y dijimos, vamos rápido, va a ser una B, V, vamos a salir rápido. Y aquí está ya, este es el tercer trimestre. Entonces, esto lo sabe Bloomberg. Les puedo también presumir, ahora sí, que no se vaya a malinterpretar. Pero a ver si no pones de cómo está el peso. Sí, pero la barra de todo el tiempo. Nuestra moneda no se nos ha depreciado. Miren, estos son dos años, a pesar de la pandemia, arriba, 2 por ciento. Y vean todo lo demás. Entonces, lo más importante es la recuperación de los empleos, que ya vamos hacia 600 mil empleos recuperados. Desde agosto que empezamos a recuperar los empleos perdidos. Vamos avanzando. Entonces, no se puede decir que el país esté mal. Desde luego, desde luego, es muy doloroso lo que sucede con la pandemia. Sí, aquí aprovecho para enviar a los familiares del doctor Mireles mi pésame y a muchos que están sufriendo mexicanos, conocidos, familiares, cercanos, que están padeciendo de esta pandemia. Estamos haciendo todo y no nosotros solo, los servidores públicos del gobierno del más alto nivel. No, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de salud que siguen ahí salvando vidas. Hoy vi una foto de una doctora y de una enfermera de cómo en estos meses se han desgastado por la fatiga, por la presión, por el trabajo, salvando vidas. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en consideración. La gran labor de los trabajadores de la salud, del humanismo de los trabajadores de la salud. Y una segunda pregunta, señor presidente. La noche de ayer se disputó un clásico nacional, Chivas América. Lo vergonzoso de todo esto fue que, pese a que el doctor Gatell ha mencionado que esas actividades de reapertura a estadios solamente pueden ser en estados de la República, donde su semáforo esté en amarillo. La realidad es que en Jalisco no fue así. Diversos especialistas en salud, política e inclusive en temas deportivos no se explicaron por qué esta decisión del gobernador Enrique Alfaro. Pues para todo resultó algo inéito que un mandatario pusiera un partido de fútbol por encima de la salud de los ciudadanos. El doctor López Gatell nos explicó durante la conferencia vespertina que los responsables de lo que ocurriera serían exclusivamente el gobierno de Jalisco, pues ellos estaban haciendo uso de sus facultades en la materia para tomar estas determinaciones. ¿Usted está de acuerdo en fincarle responsabilidades al gobernador del estado de Jalisco en caso de que se detecte que hubo infectados en el partido? No quiero meterme en eso, no voy a responder a eso. Tiene que ver más con salud y el doctor López Gatell puede en la tarde de hoy responder sobre eso, básicamente. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.